Yo vi el en vivo que hiciste Hola, con Héctor Fer Les tengo una noticia ¿Estás comiendo chile? ¿Y ahora? Ok, siempre estoy comiendo chile Cuando hago... Siempre que me grabo estoy comiendo chile Ya, eso están conectando Ah, eso voy a... Uy, no tengo una mano Eh... Que sigan, sigan Hola, soy yo, soy yo ¿Qué es eso? Beauty ¿Cómo se llama? ¿In Instagram? Beauty Beauty Studio Aj Ay, qué peor nombre Quítale el Aj y le pone el B J Ya, hola, ¿cómo están? Oye, espérete Ay, ¿cómo podemos tener un comentario? A ver Esperen, soy nueva en esto Necesito mantener Público en el sitio Ah, no ¿Cómo? Chiquillo, ayúdeme No Ya, no sé cómo hacerlo Necesito mandar Eh... Como mantener Ay, ori famosa Ya, ya Este en vivo lo hice especialmente Porque estoy acá en el salón Y les tenemos un concurso express Las voy a mostrar igual Porque no quieren salir Miren, ahí está la José La ori Ya, y ahí está la Yoli Atendiendo a una chica Ya Ya tenemos un concurso express ¿Ya? ¿Cierto? ¿Cierto, chiquilla? Sí No, es beca Ya Ya Entonces Que necesito Poner un comentario ¿Cómo se pone un comentario así como fijo en lo en vivo? Danette, ¿tú sabes? Ven, ayúdame Ya, es que soy nueva en esto Y solo tengo una mano porque la otra está ahí Ya Poner Sigan Ya, pero no está bien Sigan A Arroba Beauty Sí Estudio AJ ¿Ah, sí? Para el Para No El concurso express Ya, eso Ahí nomás Ahí está Tres Ya ¿Un concurso? No, ahí está Vamos a la madre Ya, ¿por? No, lo estáis logrando Ya Ahora sí Ya Lo que tienen que hacer Todas mis seguidoras Este no es un concurso del que yo voy a lanzar la próxima semana Este es otro concurso Tiene nada que ver ¿Ya? Pero estoy acá con la Jose y me dio la idea Así que Para ustedes ¿Ya? Tienen que subir una historia Todas las que quieran participar Eso es como el dentista Ya, me dejo el centro Tienen que subir una historia Con una de las uñas que más les guste del perfil de Beauty Studio AJ Y decir Por qué les gustaría hacerse esas uñitas ¿Ya? Y etiquetar obviamente a Beauty Studio AJ Y a mí Y etiquétenme a mí Para yo también verlo Entonces en una hora y media más Vamos a dar la ganadora Y la que sea más ingeniosa En poner algo O la que más ahí vamos a hacer el sorteo Lo vamos a lanzar en una hora y media más A la ganadora Para que se vengan a hacer las uñas Esta semana ¿Qué me dicen? ¿Le gustó? Ya Entonces Ahora Vayan a subir una foto Vayan a elegir unas uñitas Que más les guste En el perfil de Beauty Studio AJ La suben a su historia Tienen que ser perfiles Que Públicos Sí Porque los privados No se pueden ver Así que ¡Ay! ¡Están de Real Life! ¡Hermoso! ¡Qué lindo! Ven a hacerte las uñitas Oye Me encantan tu historias De verdad Me desconcentré Con tu comentario Yo a mí quedé la dirección Que están preguntando ¿Dónde queda? ¿Dónde están preguntando? Ahí Ahí En los comentarios La dirección Está en el perfil de Beauty Studio AJ Así que Ahí la pueden ver Ya Así que En una hora y media Son las 6.44 A las 8 Damos La ganadora ¿Sí? Así que Vayan Sí Pongan En cualquier cuenta En cualquier cuenta Pueden subir la foto Y Le vamos a elegir Quien es la ganadora ¿Sí? Esto no tiene Reitero No tiene nada que ver Con el concurso Que voy a lanzar La próxima semana Ya Es totalmente diferente Ya Eso Besitos Muah Buen Eh Eh S ¡Ven